Muy buenos días chicos, vamos a ver el tema de hoy, términos semejantes. Para empezar, vamos a empezar hallando el área de dos figuras. En este caso, son dos figuras, ¿no? Este es un rectángulo, luego acá también tenemos otro rectángulo, claro, que con diferentes dimensiones, ¿no? En este caso, su base es 3X, su altura 2Y, y el del otro es 2X y Y. Vamos a hallar el área de cada una de ellas, ¿está bien? Entonces vamos a empezar así, vamos a hallar el área 1, vamos a poner acá, área 1, ¿ya? Y luego el área 2, ahí está. Muy bien, empezamos, sabemos que el área de un rectángulo aquí es igual, ¿sí? El área de este primer rectángulo, área 1, es igual aquí, sería la base por la altura. El área 2, también, la base por la altura. Ahí está. En este caso, nosotros tenemos el área 1, el área 1. La base, ¿cuánto vale? 3X, 3X, ¿ya? 3X la base, pongo paréntesis, y la altura vale 2Y. Y su área 1, ¿a qué es igual? Multiplicamos, 3 por 2, 6X, ¿ya? ¿Sí? Luego, el área 2, el área 2, de igual manera, acá su base, ¿cuánto vale? 2X, ¿sí? Y acá, en este caso, su altura es Y, ¿no? Muy bien, el área 2, acá es igual, acá es 2, ¿sí? Acá su coeficiente, ¿cuánto es? 1, acá adelante tiene 1, si no te lo dice, es 1. 2 por 1 es 2. 2, ¿qué? 2X, Y. ¿Qué estamos observando? Observamos que estamos expresando el área de un rectángulo, en función de quién? De números y variables, o letras, como se podría decir, ¿no? Acá también, el área 2, en función de número, variables y letras, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede si nos piden, por ejemplo, a nosotros, podemos sumar el área 1 más el área 2? ¿Podríamos sumar? Nosotros vamos a ver si podemos sumar. Vamos a ver, decimos área 1, ¿sí? Más el área 2. Ahí está. Entonces, sería 6X, Y, más 2X, Y. Entonces, el área 1 más el área 2, ¿va a ser igual a quién? Ah, mira, observa, ¿qué pasa? Mira, 6X, Y, y 2X, Y. ¿Podré sumar? ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque estos dos términos son semejantes. Ah, ¿por qué son semejantes? Porque, mira, para que dos términos sean semejantes, este es XY. Aquí es XY. Oiga, ¿tienen que ser iguales los coeficientes? No. No, pueden ser diferentes, puede variar hasta con los signos también. En este caso, nosotros podemos sumar 6XY más 2XY. Simplemente colocamos 8XY. Así, ahí está lo que nos piden. Entonces, podemos sumar términos cuando son semejantes. Pero cuando no, no se puede sumar, ¿está bien? Queda expresado así nomás. Como por ejemplo, yo te puedo decir, 5XY más 3XZ. ¿Podré sumar estos dos? ¿Podré sumar? No. ¿Por qué? Porque él es XY y él es XYZ. Son diferentes las variables. No son semejantes. Entonces, no puedo sumar. Queda expresado de esta manera. Nada más. Así. ¿Correcto? Entonces, para que sea semejante, tiene que ser la misma variable o letra. Igualito, tiene que ser la misma variable o letra. ¿Está bien? ¿Correcto? Eso es lo que vamos a empezar nosotros. A ver, los términos semejantes. Hemos expresado el área de dos rectángulos en función de números y letras. Y hemos sumado su área, ¿no? Y hemos podido sumar, ¿por qué? Porque son semejantes. Entonces, vamos a hacer el área de dos rectángulos en función de números y letras.